¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su canal Friki Ángel Gamer, mi nombre es Miguel Ángel Hernández y el día de hoy les traigo Dragon Ball FighterZ o Dragon Ball FighterZ setup aquí en los méjicos. El día de hoy hacemos un salto gráfico de los 16 y 32 o 64 bits, dependiendo que gameplay haya puesto anteriormente, a la alta resolución de los 1080 píxeles, que vienen siendo 1920 x 1080 y 60 cuadros por segundo. Que bueno, si tuviera la Xbox One X, correríamos a 4K. Estamos jugando a través de la, permítanme, Xbox One S. Aquí tenemos el juego completamente en formato físico. Y les digo que no sé cuándo van a ver este video porque el día de hoy subí la parte número, creo que es 4, 4 o 5 de Mario World, nomás para que se den una idea con cuánto tiempo, la 5, con cuánto tiempo estoy subiendo este gameplay. Así que vamos a comenzar, aquí tengo todo ya listo, vamos a iniciar sesión. Esto nos dice pues para jugar en línea, pero cosa que no vamos a hacer. Jugar sin conexión. Y vamos a jugar nada más y nada menos. La parte de la, es que saben que el juego tiene campaña, tiene campaña, tiene una historia. Es una historia, no voy a decir que es buena, no voy a decir que es mala. Creo que nadie, a nadie le importa, creo que nadie la ha subido, creo que, no sé, no sé, no sé. Yo voy a subir la parte arcade, que es como pelear contra, o sí, como esta parte arcade que nosotros jugábamos en las maquinitas, hagan de cuenta, con los juegos de lucha. Como les comento, totalmente la parte arcade, yo voy a ver cómo, cómo nos va con este capítulo, si tiene bastantes visitas, si tiene bastantes likes, si ustedes lo piden, jugamos la parte de la campaña, de la historia, la parte de la historia. No, no tengo el Season Pass, no, 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 no los tengo, no tengo todos estos, así que vamos, aquí está Gogeta Super Saiyajin 4. Hmm, vamos a elegir al Lobo Solitario, a Black Super Saiyajin Rosé. Híjole, aquí tengo un conflicto, si escoger a Goku o Vegeta, híjole. Puedo escoger a Goku Super Saiyajin. Así mero. Vamos, aquí está el modo arcade, tenemos estas. Vamos a irnos uno por uno, porque espero subir este, varios videos, así que, vámonos primero por el camino de la serpiente, y vemos cómo nos va. Nos vamos a enfrentar a los Tres Saiyajin. Las pantallas de carga se tardan muchísimo, hay que recordar que la Xbox S tiene disco mecánico, ya después las actuales generaciones tienen disco de estado sólido. Bueno, en teoría no. No se equivoquen nada. Ahorita está fácil, pero... Pero... Nos vamos a enfrentar a los Tres Saiyajin! ¡Por favor! No se equivoquen nada. Nos vamos a enfrentar a los Tres Saiyajin! Es verdad que el jugo es no. No se equivoquen nada. Os tiempos. ¡Adiós! Hace mucho que no lo juego, entonces me estoy adaptando Ahorita ustedes lo ven, ¡ah! está fácil, sí, ahorita está fácil, la verdad es que sí Pero ya conforme vamos avanzando, se pone difícil ¿Y saben qué hora es el punto difícil? No tanto la carrilla, o sea, sí, pero ya los ataques de la computadora te empiezan a bajar muchísimo más de la salud ¡Adiós! ¡Un gran golpe de sufrir! ¡Un gran golpe de sufrir! ¡Es una gran golpe de sufrir! ¿Se van a pelear por Bulma o qué? A ver, espérenme, dejen ver los movimientos especiales. Ajá, ok, ok. Hay que recordar que Yamcha pertenece casi, casi igual a todos los maestros que Goku. Bum, él tiene la escuela de la tortuga, y se me dio. Y... Y en la del Kaiusama. Kaiusama. Ahí viene el Azumi. ¡Chill se cubrió! Y se me dio. No te enfrentes nunca a un dios. Es correcto. si eso de imaginar retar un dios pues tenemos a tres dioses nuestro equipo es de dioses el dios black el dios goku que no está en su modo dios y el dios y amcha que es el más poderoso de todos vamos a ver qué le dice y amcha a black pero le dijo lo mismo que a vegeta que al beguis si si lo es si si lo es y si si lo es mira ya se pusiera que pique les dije veo todo lo que baja tres golpes todo lo que me bajaron y si me dio y bruto me equivoqué de botón lo iba a cambiar te vas a enfrentar un dios de verdad manche le bajó de un poco me lo esquivó el desgraciado pequeño bu ven todo lo que me bajó al si no me mata no manche no manche no manche dale 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 eso a ver pérdense de ejemplo los movimientos especiales ok no puede ser ahí está quiero un nivel 3 vemos contra célula cabe mencionar que es el al tener célula de freezer eso un nivel 3 no le va a bajar mucho él puede transformarse en dios incluso porque tiene las células de goku en golden freezer también se puede transformar y ya se me puso difícil les dije les dije les dije ay apenas Destructive Finish Cell es el personaje de Dragon Ball Tal vez al par de Broly Habría que analizar muy bien entre Broly canónico y Cell A ver quien es el de mayor potencial Pero yo me atrevo a decir que es Cell Cell tiene las células de un Super Namekiano De un Saiyajin De un Demonio del Frío Entonces él puede transformarse en Dios Como los Saiyajins en el Golden Freezer Como los Demonios del Frío Entonces incluso tiene magia Como los Namekianos Entonces sería muy interesante Me encantaría que Toriyama Y Toyotaro lo trajeran De regreso al anime Y al manga Muy bien Llevamos 15 minutos Vamos a jugar otra Vamos a jugar este de Gravedad Aumentada Pero Ah, ¿saben qué? No, la regué Voy a cambiar los personajes Ya cambiamos los personajes Elegimos A tres dioses más Goku Super Saiyan Blue Vegeta Super Saiyan Blue Y Black Rose Rosé Rosé Como lo tradujeron en latino Como lo doblaron en latino Es que Black Es de mis favoritos Me gustan mucho sus movimientos Cambios en el que este Trunks Trunks del futuro El máximo nivel Que alcanza La máxima transformación Es el Super Saiyan 2 Pero Su Super Saiyan 2 Es igual O un poquito más poderoso Que el Super Saiyan 3 De Goku Te voy a enseñar A que aprendas Trunks A llevarte un límite O sea, el Gohan Super Saiyan Bueno, Gohan Místico Que es este Gohan Místico Es más poderoso Incluso Que el Super Saiyan 3 De Goku El Estado Místico Lo que hace Es liberar todo el poder Sin el desgaste De las transformaciones Del Super Saiyan Cuando se transforman En Super Saiyan Liberan más poder Todo el poder De las células S Pero tiene desgaste Poco a poco Se van desgastando En el caso Del Estado Místico Libera todo el poder El máximo poder Del 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 tipo Del personaje En cuestión Como si se nos vale Super Saiyan 3 Si es que La alcanza Pero Sin La necesidad Del desgaste Entonces Gohan Está peleando A máximo nivel Que podría alcanzar El Super Saiyan 3 Si es que lo alcanzara Pero él no tiene necesidad De alcanzarlo Pero sin el desgaste Del mismo Si Gohan Accediera Al Estado Divino Al Super Saiyan Dios O al Super Saiyan Dios Blue Él podría llegar A lo que se le conoce Como el Super Saiyan Más allá del Dios Es decir No se transforma Él No transforma Su 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 cuerpo En el cabello rojo Y en el cabello azul Se queda Como en el estado base Pero con Ki Divino Y accediendo Al máximo nivel Que sería El Super Saiyan Blue Sería Gohan Definitivo Dios Muy poderoso Sin el desgaste También porque En el manga Menciona Toyotaro Y Ayakira Toriyama Que el Super Saiyan Blue Genera un desgaste Muy muy excesivo El Gohan Que a muchos les gusta O que es su favorito El Gohan De la saga De Cell Del Super Saiyan 2 Dice que no siente Su energía Porque el Ki Divino No es perceptible Para los de Ki Normal Ok Padre e Hijo Siente el poder Del Final Flash Ah Hijo No le hace Date 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 Ah no me acordaba Que era abajo Te la voy a aplicar Chale no se la puede aplicar Que es la que le aplica Vegeta En el anime A Black Y Dito Quiero a Goku. Te voy a enseñar lo que es un Super Saiyajin 3, de verdad. ¡Ah! No aguanto ni un golpe, chale. ¡Chetsa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las creaciones del Dr. Hero, Cell, que aquí me imagino que es la versión de, bueno, de hecho es la versión de Cell Perfecto, no Cell Super Perfecto, que en teoría deberían de dar la mejor versión, que sería Cell cuando regresa de la explosión, que regresa en Super Saiyajin 2. ¿Qué pasa papi? ¿Soy más veloz que tú o qué? Adoramos contra el azulito. Aquí nada más faltaría el Android 17, lápiz. ¡Y me va a agarrar! ¡Y si me agarró! A ver, ustedes dos tienen un... Un pleito pendiente, así que... No me diste. Pero yo a ti sí. ¡Ah! ¡No le alcanza a hacer el Final Flash! Sí, como... El Big Bang Attack. ¿Qué te parece si te mato un dios? Destructifinish. Sí, sí, sí. ¡No! ¡No te damas! ¡No te川! ¡Suscríbete al canal! 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 Me equivoqué de botón, no quería hacer ese, quiero hacer el de la guadaña, no, no, es que no me sale. ¡Suscríbete al canal! En el torneo de las artes marciales, vámonos, vámonos, tres Goku's. Ese no es el que quiero hacer, ok. Ah, me agarró. Cuidado lo que me bajó. Cámbialo, cámbialo, cámbialo. ¡Ahí está, güey! Lo malo es que a Goku Blue le queda toda la salud. Cometí un error y lo cambié. ¡Suscríbete al canal! ¡티 genius! ¡Sí! ¡Sonidos de nuevo mayor sal, entreguidamente! ¡ pixelados de nuevo avatar sobre toda la solución que hacemos con la educación. A la laja y tengo Poweradecomm en mis dominantes por siempre barbreakinglo. ¡A laicsa de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los invito a dejar su like y su comentario, compartir para llegar a más personas, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, síganos en la página de Facebook y nos vemos en un próximo video. Hasta luego y gracias.